Como parte del compromiso de esta plataforma con vosotros los medios de comunicación, como así con la ciudadanía, era que cada vez que hubiera una novedad respecto a la cuestión del traslado de la Escuela Oficial de Idiomas y del Instituto Santa Engracia a los edificios de peritos, pues íbamos a manteneros informados. Comentaros que el pasado día 28 de la semana pasada, tras una solicitud de reunión que tuvimos con el delegado don Antonio Sutil, una vez transcurrido los 100 días de cortesía que desde la plataforma le queríamos prestar para que tomara el pulso a su nueva delegación, pues nos recibió. La verdad que fue un periodo de corto desde que se le mandó la carta solicitándole la reunión hasta que nos recibió. Es cierto que antes de esa reunión que tuvimos la semana pasada, bueno, pues había tenido visitas tanto a la Escuela Oficial de Idiomas en el centro, que no es suyo, como sabéis que está en el Instituto Cástulo, como aquí en el Instituto Santa Engracia, pues viendo un poco la necesidad de cada uno de los centros y, bueno, pues en cada una de las reuniones que tuvo con la Junta Directiva de los Centros, pues dio informaciones que, bueno, pues un poco no concordaban con la realidad y con la información que nosotros teníamos. Y ese fue realmente el motivo de la solicitud de esa reunión. La reunión, pues bueno, nos informó de las nuevas políticas que está siguiendo la Consejería de Educación respecto a los planes de inversión que había previsto. Según nos transmite el delegado, están haciendo un reestudio de las necesidades que tienen todos los centros, en Jaén y en Andalucía, y eso le ha obligado ante, bueno, pues el volumen que hay de actuaciones pendientes, según ellos, desde el 2006, pues va a hacer una reestructuración de la planificación en inversiones y ellos calculan que esas inversiones que están pendientes de ejecutar se van a realizar en un periodo de siete años. La sensación que tuvimos por parte de los miembros que asistimos a esa reunión, los miembros de la plataforma, pues nosotros sabíamos que había existido cierta paralización con la convocatoria de las elecciones a la Junta de Andalucía y, bueno, pues nos sentó con un jarro de agua fría, en el sentido de que creíamos que no había habido una paralización en nuestro proyecto, cuando, bueno, pues constatamos que se está reestudiando la inversión. Es cierto que dentro de los elementos que, o de los ítems que nosotros sí manejamos, pues el delegado sí nos transmite que el convenio está firmado y una de las primeras reuniones que tiene el delegado sutil es con el rector de la universidad, donde se confirman los términos del convenio y que no lo ven imposible y lo ven factible y que lo ven un convenio que puede ser una buena herramienta para el traslado. Es decir, esa es la primera buena noticia de que el convenio sí tiene validez para este nuevo equipo de gobierno. La segunda noticia que sí constatamos, que es que la siguiente fase que había después de la firma del convenio, que era la toma de posesión por parte de patrimonio de la Junta de Andalucía, está efectuada. Es decir, esa parte consiste en que desde la Consejería de Hacienda, el Departamento de Patrimonio constata que ahí hay un edificio y que existe el bien inmueble y que se puede catalogar dentro de los bienes que se pueden poner en uso dentro de la Junta de Andalucía. Es decir, ese segundo elemento también lo constatamos. El tercer elemento también muy importante es que el estudio de necesidades de ambos centros lo tiene ya la Agencia Pública de Educación. Es decir, ya han realizado otro elemento importante que era ver qué espacios van a necesitar ambos centros, pero ese es el último paso que se ha ejecutado. La siguiente fase, que sería ya la licitación para la redacción del proyecto a los arquitectos de la provincia y del territorio andaluz, esa parte no se ha realizado y no hay previsto de momento que se vaya a realizar. Es decir, por lo tanto, hay una paralización de los procesos lógicos administrativos que deberían existir. La parte positiva, como digo, es que tanto jurídicamente como administrativamente no tiene ningún impedimento esta obra, este traslado. Ahora lo único que falta es una decisión política, una voluntad política de englobarla como una de las necesidades urgentes que puede tener esta provincia. Es cierto que por parte del delegado sutil se barajan elementos que pueden darle cierta preponderancia a esta actuación, como es la primera, que es una actuación que va a afectar a dos centros a la vez, realmente a tres centros, porque sería la Escuela de Idiomas, el Instituto Santa en Gracia y el Instituto Cástulo, que son los que están sufriendo a los ocupas de la Escuela de Idiomas, ocupas involuntarios y forzados, hay que decirlo. Pero realmente esta actuación afectaría a tres centros y, por ende, a otro entorno que también está pendiente de la realización de esta obra, como sería la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, que también se le prometió ocupar un espacio y la posibilidad de que el conservatorio utilizase espacios como el salón de actos de la universidad, del edificio de la universidad. Y otro grupo importante de entidades, como son las entidades sociosanitarias que existen en Linares, que están pendientes de que nos traslademos nosotros para que este edificio se le adecue por parte del ayuntamiento y puedan hacer uso. Es decir, con una única actuación resolverían de al menos cinco o seis colectivos su situación, entre comillas, precaria. Segundo elemento que juega a favor del traslado es que no hay previsto en los próximos años actuaciones de cierta envergadura en Linares, Linares Ciudad y su entorno. Por lo tanto, por su ubicación geográfica y demográfica, pues también tendría un peso específico dentro de las actuaciones que vaya a realizar la Consejería de Educación en los próximos meses. Y tercer elemento que también constató el delegado Sutil, que entiende perfectamente la doble crisis que ha sufrido Linares o que está sufriendo Linares, la crisis tanto económica como la industrial, que eso ha conllevado una situación socioeconómica muy crítica. Estamos en el ranking de las ciudades con mayor paro, estamos en el ranking de las ciudades con la renta par cápita más baja y entiende que eso es un elemento también que puede favorecer a que las obras se activen rápidamente. Es decir, por parte del delegado, don Antonio Sutil, pues esos factores que hemos comentado, pues entiende él que deben favorecer que las obras del edificio de Perito se puedan llevar a cabo de una forma rápida y diligente. personalmente el delegado se compromete que en el momento que esté realizada esa valoración de necesidades que hay en todo el territorio andaluz y en especial en Jaén, bueno, pues se nos va a comunicar en qué posición quedaría nuestra actuación. Esa comunicación nos indica que se va a realizar durante el mes de junio. Ellos, por parte de la delegación, tienen previsto que para el mes de junio se pueda realizar ese ranking de necesidades y él se ha comprometido personalmente en que los comunicará. Por eso, bueno, pues en cuanto tengamos comunicación, pues volveremos a hacer pública esa información porque realmente la plataforma, pues somos portavoces de una situación que no solamente nos afecta a nuestro instituto, sino como sabéis, bueno, pues ya hace algunos años los partidos del ayuntamiento que pertenecían a la corporación dieron su apoyo unánime en este traslado. Más de 50 colectivos que en su día recogimos la firma del memorándum, pues estaban ahí apoyando porque los edificios, aunque son patrimonio de la universidad y son públicos, pero la ciudadanía de Linares siempre la ha considerado como parte del patrimonio social de Linares. ¿Qué actuaciones vamos a hacer a partir de este momento? Esperando la contestación del delegado sutil, pues lo que hemos decidido en la plataforma es que vamos a contactar de inmediato, si su agenda los permiten, porque estamos también en un periodo un poco convulso con las negociaciones de los partidos para la formación de equipos de gobierno en el ayuntamiento, pero vamos a contactar con los responsables de cada uno de los partidos, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Izquierda Unida, CILUS, que fueron los que en su día apoyaron la moción y transmitirles esta situación para que sean también ellos conocedores de primera mano de lo que está ocurriendo. Y en esas reuniones, sobre todo con el Partido Popular y Ciudadanos, que son los que conforman el equipo de gobierno en la Junta de Andalucía, pues que sean también conscientes de aquellos apoyos que tuvimos hace algunos años, pues en qué situación se encuentra. También contactaremos con los sindicatos mayoritarios, que están también pendientes por la situación ya no solo de las comunidades educativas, sino más en especial de la calidad del trabajo de los profesionales que están en ambos centros, del profesorado y del PAS, y con los colectivos que en su día nos apoyaron. Es decir, el orden de comunicación o de petición de reuniones será ese, partidos políticos, sindicatos y colectivos de isolaciones. Cuando durante el mes de junio tengamos noticias, en función de las noticias, pues ya la plataforma convocaremos a la Asamblea, que tenemos prevista realizar antes de que terminara el curso escolar y se tomarán las decisiones que en Asamblea se propongan. Ha dicho antes José Luis que cuando nos contó el señor Sutil, nos habló de este paquete de obras que están paradas en Jaén, en Andalucía, que nos cayó como un jarro de agua fría. Yo he pensado otra frase que no se puede decir aquí, pero voy a decir una parecida. Más bien nos sentó como una patada en la barriga. Y el estado de ánimo de la gente que estábamos allí en la reunión era depresivo, depresivo. Fuimos moldeando ese estado, pero aquí estamos los cuatro de los que estuvimos allí sentados con él y no lloramos porque dicen que está feo llorar en público ante la Administración, pero nos faltaba poco. ¿Y por qué ese estado depresivo? Porque la sensación que se nos da es que se ha jugado con nosotros. La sensación que tenemos es que se nos ha mentido mucho. Y, por tanto, nuestro estado de ánimo es a la par que vamos a seguir siendo educados, como siempre hemos sido, pero que no vamos a ser permisivos. Se han quedado en que nos vamos a ver el mes que viene, al final de este mes. Pues al final de este mes queremos una buena y una clara idea y noticia. Si no, pues ya hablaremos nosotros porque es que no es que estemos cansados con esta Administración, porque a esto acaban de llegar. No tenemos nada contra ello en absoluto. Al contrario, parece que han sido claros o entendemos que han sido claros, pero lo que nos están mostrando y demostrando es que se nos ha mentido en los últimos seis años mucho. Y no estamos dispuestos a que se nos siga mintiendo, porque aquí el que más y el que menos es mayor de edad y no está dispuesto a que se nos trate como a niños de teta. Eso es nuestro estado de ánimo. Y la verdad es que íbamos con la idea de que nos dieran una buena noticia. Pero es que cuando se nos decía por la Administración anterior que todo el proceso administrativo había comenzado, pues no había comenzado prácticamente nada. El proceso administrativo de la parte final, la de la construcción, se no había comenzado prácticamente nada. Y lo que le dijimos a la consejera en su momento, cuando nos citó en la casa del pueblo, en la sede del PSOE, pues se ha cumplido. En el caso de que no salga el mismo partido, ¿qué pasará? Le decían, no, 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 va a seguir. No tenían nada hecho. Y estamos muy cabreados con todo lo que se nos ha dicho. Se nos habló desde poderes locales hasta la consejería, hasta la propia consejera. Y no se nos dijeron las cosas como eran ni como podían ser. Así que estamos bastante enfadados. Y por eso es por lo que, en consecuencia, vamos a actuar con la experiencia que tenemos. Y con la experiencia que tenemos lo que esperamos es una buena noticia. En el momento en que haya orden, en la obra que hay en Jaén, ese orden esperamos que nuestra obra esté, si no la primera, la segunda o la tercera, pero que se pueda hacer en el curso que viene. Si no, nos enfadaremos porque es que tenemos la sensación de que se nos está utilizando y que se nos está engañando vilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!